Hola a todos, bienvenidos al canal de Daniel. En esta ocasión te traigo esta noticia, ya que Microsoft lanza la versión Pro de Copilot que lleva la inteligencia artificial a las aplicaciones de Office y el acceso a una versión más avanzada de su inteligencia artificial. Antes de comenzar con el video, no olviden suscribirse, darle like, comenten, darle clic en la campanita para que reciban todas las notificaciones. Microsoft está lanzando Copilot Pro, una suscripción de paga para todos los consumidores que accedan a una versión más avanzada de la inteligencia artificial del chatbot. La suscripción cuesta $20 dólares al mes y compite cara a cara con la suscripción a ChatGPT Plus de OpenAI. Según el anuncio, la nueva versión Pro del chatbot brinda acceso prioritario a los últimos modelos de lenguaje de OpenAI, la capacidad de crear un Copilot GPT personalizado y acceso a Copilot en aplicaciones de Microsoft 365, anteriormente Office, como Word, Excel, PowerPoint, Whatnot y Outlook. Copilot Pro es un producto independiente, lo que significa que también necesitarás Microsoft 365 personal o familia para usar el chatbot dentro de las aplicaciones de Office en Windows, Mac, iOS y Android. Microsoft señala que la experiencia del teléfono llegará pronto. Si no tienes una suscripción a Microsoft 365, aún puedes acceder a Copilot Pro, pero solo tendrás acceso al chatbot con sus funciones más avanzadas. La experiencia de uso de este servicio es similar a la experiencia que Microsoft ya ha estado ofreciendo a las empresas. Una vez que se registre en Copilot Pro, tendrás acceso al chatbot desde Word, Excel y PowerPoint a través de una barra lateral que aparecerá desde el lado derecho. El chatbot puede aparecer en un documento cuando resaltas un párrafo con sugerencias para escribir el contenido con un solo clic o corregir errores gramaticales. Las tareas que puede realizar con Copilot Pro dependerán de la aplicación. En Microsoft Word, por ejemplo, puedes pedirle al chatbot que cree contenido para un documento sobre un tema en específico o basado en los datos disponibles en otro documento. En Microsoft Excel, puedes crear una solicitud para generar o analizar los datos de la tabla. En PowerPoint, puedes pedir crear una presentación o diseñar la presentación de una manera determinada. Por último, en Outlook, Copilot puede ayudarte a redactar respuestas de correo electrónico con conmutadores para adaptar la longitud o el tono. Al acceder a Copilot Pro desde fuera de las aplicaciones de Microsoft 365, tendrá acceso prioritario a GPT-4 Turbo desde OpenAI. Durante las horas pico con capacidad de cambiar entre modelos para obtener la experiencia adecuada para la tarea. Además, tendrás acceso a la versión más avanzada de la función de creación de imágenes con 100 aumentos por día que utiliza el modelo de lenguaje DALI de OpenAI. Microsoft también promete acceso al nuevo Copilot GPT Builder, una función que llegará pronto y que le permitirá crear un GPT personalizado. Es importante tener en cuenta que la compañía seguirá teniendo la versión gratuita de Copilot disponible en la web y en Windows. Sin embargo, la suscripción profesional tiene como objetivo proporcionar funciones adicionales y llevar la oferta al nivel de la oferta de ChatGPT. Junto con el lanzamiento de Copilot Pro, la compañía también estará relajando sus políticas para permitir que las empresas accedan a Copilot para Microsoft 365. A partir de hoy, las empresas pueden comprar tantos puestos como necesitan por $30 por usuario. En el pasado, las empresas estaban obligadas a comprar al menos 300 puestos. Se espera que la compañía continúe lanzando aún más funciones centradas en inteligencia artificial en sus productos con una actualización importante del sistema operativo durante la segunda mitad del 2024. Por ejemplo, en la próxima versión de Windows se espera que Microsoft lleve la inteligencia artificial a la búsqueda y plantea introducir nuevas funciones impulsadas por la inteligencia artificial como la línea de tiempo, la ampliación de videos y juegos, los fondos de pantalla en vivo y mucho más. Y pues bueno, en la descripción del video te voy a dejar el blog de Microsoft donde te da esta noticia para que entres y la cheques. También si tú quieres comprar el plan de Copilot Pro, también te voy a dejar el link para que entres y lo compres. Como ves, está a $20 por usuario al mes. Entonces, aquí te explica todo esto sobre Copilot y pues cómo lo puedes obtener. También te voy a dejar esta otra página por si tú no tienes Microsoft 365 y pues cuánto puedes pagar. Pues como ven, aquí les dice que para familia y para uso personal, por ejemplo, son $69.99 dólares al año y por familia son $99.99 dólares al año. Y así quieres pagarlo por mes. Aquí ustedes lo checan por mes. Entonces, ya ven cuáles conviene más pagar, ¿ok? Y pues bueno, para que les salga su localización, por ejemplo, para ver más o menos cuánto es en su país, se van hasta el último. Y aquí buscan Español de México. Y aquí ya podemos ver el plan, por ejemplo, familia, que es de $1,749 dólares al año o por $170 dólares al mes. Por el plan personal serían $1,299 dólares al año o $1,299 dólares al mes. O aquí te dice Office Hogar y Estudiantes 2021 por $2,599 dólares. Entonces, pues ya dependiendo de ustedes, si les interesa comprar Microsoft 365 también, pues también les dejaría este enlace. Y pues bueno, ya con esto termino este video. Espero te haya gustado. No olviden suscribirse, darle like, comente, darle clic en la campanita para que reciban todas las notificaciones. Nos vemos, hasta la próxima. Bye.